es Cultura Radio Ritmo 96. Estamos de regreso a Cultura Radio Ritmo 96.5 en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de O. Saludos a los muchachos que estaban comentando el tema anterior. Ahora voy con Cris. Amiguitos, ustedes saben que le prometí la semana pasada que íbamos a tener aquí el playlist de Cris. Ya no me ponen mi bumper ni nada, no me quieren aquí. Vamos con el playlist. Vamos con el playlist porque la gente necesita un poco de sabor. Estamos con el playlist con Cris aquí en Cultura Radio Ritmo 96. ¿Cuál es la canción que vamos a analizar en la noche de hoy, Cristal? Esta canción es una salsa de género tropical porque me lo habían solicitado mucho porque habíamos hecho reggaetón, habíamos hecho incluso hasta ranchera de nodal y de todo. Entonces nos vamos con una salsita clásica del grupo Nietzsche que se llama Eres. Esta canción yo la escuché el otro día y yo dije, señor, yo misma empecé a buscar la letra y yo, pero ¿qué es lo que quiere decir esta letra? Entonces quiero que la escuchemos y ustedes aquí en cabina y nuestros amiguitos en el en vivo de YouTube y también nuestros oyentes que nos llamen para que ustedes me ayuden a ver lo que dice el hombre. Pues vamos a escuchar la canción del grupo Nietzsche, Eres. Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido, pasado que vive, se escucha el latido, estado de coma, que me juega una broma, perfume muy caro que ha dejado su aroma. Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido, pasado que se vive, se escucha el latido, estado de coma que me juega una broma, perfume muy caro que ha dejado su aroma. ¿Qué es lo que dice el hombre, Eri? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes dicen, Eri, por favor? Yo creo que, yo creo que eso es una, él le está dedicando algo como una vieja gloria. ¿Cómo que es eso, una vieja gloria? Una vieja gloria. ¿A un amor pasado? Algo del pasado. Algo del pasado, que se recuerda como con gusto. Pero que se dio como bien, ¿me entiendes? Sí, porque cuando tú recuerdas el olor de algo, es como que tú lo saboreas. No, y esa descripción que él da, ¿me entiendes? Es una descripción que él está dando como un detalle de, güey, tú eres esto, esto, esto. Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido, ¿me entiendes? Ah, sí, tiene sentido, porque si dice del cuerpo se ha ido, es como que ya no están. Claro. Pero parece que la persona sigue como que estando bien. Eso es como la vida de una mujer, con todos los hombres que están, eso se queda. Es parte del cuerpo, aunque el cuerpo se ha ido. Dios mío. Estamos analizando la lírica. Joan, eso no es verdad, te lo hemos dicho. Claro, eso se queda. Todo hombre que la penetró está ahí todavía. Pero parece que la chica era una chica fina, Jessy, así como tú, porque dice, perfume muy caro, que ha dejado su aroma. Amiga, te digo algo. Ahorita yo entré con Joan, después que tú habías entrado, yo no te había visto. Y yo le dije, Joan, aquí huele a Jessy. Y él me dijo, ella acaba de entrar. ¿Tú dejaste el olor en el lobby? Ah, pero vale, pero está bueno ese perfume. Sí, 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 sí. Ya le voy a poner un lacito. No nos puede aparecer en un día. Vamos a seguir. Una caja fuerte con todo guardado muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Eres el extremo de lo mesurado y que nunca tu amor a nadie le has dado. Vamos a leer. Espérense, espérense. Léelo. Una caja fuerte con todo guardado muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Eres el extremo de lo mesurado y que nunca tu amor a nadie le has dado. Espérense, yo quiero decir. ¿Es menor de edad? No. No necesariamente. Una caja fuerte con todo guardado. Él guarda cosas como de ella porque dice, muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Ay, o ella que se está guardando. Él se está refiriendo a ella, mi amor. Sí, porque después dice, eres el extremo de lo mesurado. Mesurado no es como lo medido. Sí, que se mide. Como lo preservado. Sí. Entonces, ella como que se fue al extremo porque seguro, él estaba enamorado de ella todo este tiempo y ella nunca se lo dio. Cuando viene a ver. Segura. Pero mira, tú sabes que. Ella nunca como que quiso. O puede ser que ella estuvo con él, pero luego de estar con él, nunca se lo dio a más nadie. No creo. ¿Tú crees? Yo estoy pensando que él le está dedicando eso a una monja. Era... Él, ¿y cómo así? Y él tuvo sexo con la monja. O sea, ella ni siquiera a él. Exacto. Yo creo. O sea, la canción comienza él describiéndola ahí y pareciera a su noviaja gloria, pero después de que explica la vaina bien ahí adelante... Muestra que lo tuyo no ha sido tocado. ¿Me entiendes? Es virgen. Esa mujer es virgen, es monja, te estoy diciendo yo. De acuerdo, es virgen. Voy. Eres tinta indeleble como un acertijo, como un tonto fijo que no tiene sufijo, noche sin luna que no tiene estrellas, ríos sin aguas como viento sin aire, el mar sin las olas como cuentos sin nada, parques sin niños eres tú sin mi cariño, estoy amándote. ¡Qué rico mío! Hay que darle su banda, Grupones. Son básicamente alegorías. Mira, le dice él, eres tinta indeleble como un acertijo. Indeleble que no se borra. No, que esa mujer es misteriosa, esa mujer no se sabe qué es lo que oculta debajo de esa túnica que se pone para la misa. ¡Demonios! ¿Me está entendiendo? Que es una monja. Es una monja. Oye, que te de acuerdo conmigo, que es una monja que se le está dedicando, que llame. Que llame. Por Dios mío. Pero también le dice Eric, como un punto fijo que no tiene sufijo, noche sin luna que no tiene estrella. Es oscura, es como morenita la tinta. Eso es diciendo él, no, eso es diciendo... Evident, Evident. Él le está diciendo lo que es ella sin su cariño. ¡Aló! Para mí que es una chica, una virgen, que él no ha podido llegarle todavía. Una monja, ¿verdad? No, monja no, una virgen. Una virgen, señorita. Eso es lo que yo pienso. ¡Eh, monja! Hay virgen que no... Hay monja que no son virgen. ¡Aló! Esa canción, entiendo que hablo de una virgen. Y otra cosita agregar, Grupo Nietzsche tiene varias canciones así, que son tipo versos que se responden a otro con rimas. La canción de Un Día Después, así, en el mismo lugar sigue Cartagena. Es muy dura. Y La Magia de Tus Huesos también. Ojalá algún día la analicen. Vamos a analizarla más adelante. Llámanos al 809-531-9650. Chris está analizando la canción del Grupo Nietzsche, Eres. Es correcto. Vamos a seguir escuchando. Espérate, espérate, que falta un pedazo. Porque él le dice, aparte de eso, le dice, río sin agua, como viento sin aire. Oye, un río sin agua no es río. Un viento sin aire no es aire. Eso quiere decir que no he tenido sexo. Bueno, él, pero espérate, porque él le dice, el mar sin las olas, como un cuento sin hadas. ¿Está nuevo eso? No, pero espérate. Él le dice, parque sin niños, eres tú sin mi cariño. O sea, él le quiere decir, mi amor, todavía te falta, te falto yo en tu vida, para que llegue el sabor, la esencia, la ricura. Él se está vendiendo. Él se está vendiendo. Él básicamente le está diciendo, suelta el celibato y venga donde me ir. Sí, porque él le dice, parque sin niños, eres tú sin mi cariño y estoy amándote. A él nada más le faltó agregar ahí el versículo que dice, ir y poblar las naciones. Tienes que poblarla conmigo, para que siga los mandatos. Dale, dale. Vamos. Eres arma secreta, sin guerra y sin tretas. La que de encajes, sin ninguna fiesta. La parte segura, cuando juegas o apuestas. Viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta. Él está 100% seguro de que lleve. Sí, porque dice, eres arma secreta, sin guerra y sin tretas. Traje de encajes, sin ninguna fiesta. Oye, eso, qué triste. Un traje para no ir para ningún lado. La parte segura, cuando juegas o apuestas. Viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta. Pero es que, no sé, hay mucha analogía porque, espérate. Viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta. Ella está como perdida en lo claro. Él quiere decir como que ella todavía no sabe, no se decide. Eso es. No, mi amor, te estás yendo muy lejos. ¿Y qué quiere decir eso? Es lo que se está refiriendo. A ver si usted fija. Hay diferentes analogías. Él está utilizando diferentes analogías para decirle a ellas lo mismo. ¿Me entiende? Ya a partir de, bueno, ya del segundo párrafo, él está describiendo lo que ella es, básicamente, sin su cariño, como él lo dijo. ¿Me entiende? Y él está utilizando diferentes analogías. O sea, por eso dice, un viajero, sin tiqueta y sin maleta, ¿qué es un viajero? Nada, nada. Nada, o sea, te falto yo. Es básicamente lo que le está diciendo. Tú tienes ese cuerpazo, mi amor. Él dijo que... ¡Para nada! No, no, te estoy diciendo. Como para nada. Le dice, tú tienes ese cuerpazo, que ya yo lo vi debajo de esa túnica. ¿Me entiende? Ya yo vi cómo se levanta esa túnica ahí atrás. ¿Para qué que tú tienes eso? Para sentarte nada más, entrega esa vuelta. Eso es todo lo que él le está diciendo. Y solamente que lo estoy diciendo con unas analogías que suenan ya más poéticas y más huellas. Aquí en nuestro en vivo de YouTube, dice Alberto, la letra destaca la conexión emocional y el deseo de estar juntos, transmitiendo un mensaje de devoción y romanticismo. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto, tú buscate su chat y pití! ¡Chay y pití, charlatán! ¡Ay, Dios mío! Oye, dice Alberto también, suelten eso de la virginidad, sucios. Él está hablando de su amor. Ese sí fuiste tú que lo escribiste. ¡Ah, vamos a seguir! ¡Continúa! Espérate, veí para mí. Pelo indisoluble, tú la parte soluble. Huella en la arena, que se borra en la arena. Beso en la boca, que parece prohibido. Son rocas al tiempo. ¿Por qué no lo has vivido? O sea, que sigue bien. ¡Evilgen! ¡Claro, Evilgen, Alberto! ¿Qué te pasa? ¡Cultura! ¡Hola! ¿Te fuiste? ¡Buenas! Oye, mi viejo, la llamada anterior mencionó algo. Antes de todo, ese compañero de ustedes tiene una frustración con una monja. Le da una monja. Eri. Eri tiene una frustración con una monja. Ok, volviendo al tema. ¡Es monja la tipa! El que llamó anteriormente mencionó una de Grupo Nietzsche. Cuando la analicen un día después, nadie que analice esa canción vuelve a llorar por un mes. Un día después. Un día después. Lo tendremos en Qs. La tengo anotada ahí. Miren, en nuestro amigo de YouTube dicen, dice Kendri, exacto, le está diciendo que quiere estrenar ese moñoñón. ¡Míralo ahí! ¡Claro! Y dice Steven, te descubrimo, monja. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Porque él especifica que nunca su amor a nadie le ha dado, entonces ya. Exacto, más que a Dios. Mira, me gusta porque yo me lo... O sea, mientras él va cantando la canción, yo me lo voy imaginando y él le dice, beso en la boca que parece prohibido. Son rojas al tiempo porque no las vivido. Yo me imagino como... Es prohibido. Porque yo sé lo que te estoy hablando. Porque el beso en la boca parece prohibido. Pero cómo él olió a la monja porque en el primer párrafo le dice, en la primera estrofa, perdón, le dice, perfume muy caro que ha dejado su aroma. ¿La monja no usa perfume? ¡Que no! ¡Que no! No pueden usar perfume. ¡Que no! La monja no puede usar perfume. ¿Quién te dijo a ti? Yo, porque supone que no pueden tener vanidades ni nada. Eso no es vanidad. Eso no es perfume. ¿Pone verían peinase? No. ¿Y ponerse un centillo? No, es para cubrir su pelo. ¡Que no! Yo vi una saliendo de un spam. Las creencias de la iglesia pentecostal no son las mismas de la iglesia católica. La iglesia pentecostal es una iglesia protestante. O sea, se dividió de la iglesia católica. Ah, ok. Hay otro tipo de monjas. Exactamente. Son un grupo, unas ramas de los pentecostales que dicen que la mujer no puede ni lavarse el cabello, ni qué sé yo cuánto, ni qué sé yo qué. Ah, puede ser monja de eso. ¿Me entiendes? Exacto. Tú ella. Es una buena perspectiva. Aunque podría ser también a una sierva la canción de esa, ¿me entiendes? Ah, bueno. Pero esa se entrega siempre y cuando oremos y lleguemos al punto. Porque el otro corre. ¡Ah, no! Mira, yo era monaguillo. Te tengo dos. Una buena y una mala. Ay, amor. ¿Tú era monaguillo? La buena es si descubrir que las monjas se afeitan. Esa es la buena. ¿Y cómo descubrir? La mala es que descubrir que el padre también se afeita. ¡Míralo ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Míralo ahí! Lo lamento. ¡Eh! Ay, no, no. Mira, llámenos al 809-531-9650. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mira, voy a decir algo, escuchando ahora el corillo, voy de acuerdo con Eric. Yo me lo estoy imaginando. ¿Con la monja, yo? Sí, yo me lo estoy imaginando. Él la vio en el parque. Después que le dieron la comunión, Iván, él se confesó, la vio. Tú sabes que cuando acaba la misa, ellos salen afuera del área verde. Quizá él vio a la monja, se enamoró de ella, esta monja joven de 25, vaina, la vio. Con los ojos bonitos. Con los ojos bonitos. A veces la traen de otro país, quizá una ucraniana, la vio. Entonces, él empezó a imaginarse a través de analogías, estoy amándote a lo lejos porque veo que eres una vagina sin pene, una mujer sin novio, una mujer sin pretendiente. O sea, él describió a esa mujer. Tú tienes tantas cualidades, pero a la misma vez no tienes quien las disfrute. Entonces, es una monja. Pero yo se lo dije a ustedes, yo tengo rato. Es una alegoría una monja. Si te ha enamorado de una monja, dedícale esa canción. Bueno, vamos a escuchar la parte que sigue, que ahí él describe más. Ahí es donde él dice que es una monja. Ay, Eri, Eri, oye lo que dice. Oye, ahí sí, es verdad, el siguiente línica lo dice que es una monja. Sí. ¿Entiendes? Ya, Eri, qué duro tú. La pegaste, la pegaste. Qué duro. La pegó. La pegó, la pegó, la pegó, la pegó. Se enamoró de la monja de la iglesia. Sí, pero no al principio. Qué malo, la canción de la línica. Ya viene, ya viene, ya viene. Es una salsa. Empieza a dar algo. Al swing, salga. Jugando al gato y al ratón, desesperada. Oye. Míralo ahí. Dice, sufriendo y con la puerta cerrada. Jugando al gato y al ratón, desesperada. Ahí era monja. En el convento. ¿Viste? Flor y convento. Mira, el convento sin flores. Que vaya y que venga. Que no se detenga. Pero yo se lo dije a ustedes hace rato. Ustedes me están llamando loco. Yo no soy un loco. Pero dale a play, Joan, para que escuchen qué más sigue. Oye, Erick. Atiende. Y la noche la pasa en vela. Ya no ríe, ya no llora. No define. Única protagonista de la novela. Jugando al gato y al ratón, desesperada. Oye, dice. Y la noche la pasa en vela. Ya no ríe, ya no llora. No define. Única protagonista de la novela. Y vuelve y repite. Sufriendo y con la puerta cerrada. Jugando al gato y al ratón, desesperada. Ella está como loca por salirse del tiento. ¿Viste? Está loca. Te tienes que descarriarte, hermana, para que disfrutes. Mira lo que dice a continuación. Es que va a compartir la teoría. He estado depresivo, ni pa'lante, ni pa'latarán. Pareces enamorada. Pero tú, ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. Ya no ríe. Desesperada. Desesperada. Esa mujer loca por tirar los aves. Desesperada. ¡Aló! Dime. ¿Tú sabes cómo se juega al gato y al ratón? ¿Cómo? Desesperada. Con un consolador pa' dentro y pa' fuera. Míralo ahí. Desesperada. Dicen aquí en nuestro en vivo de YouTube. Dice FH Media Films. Tanto que yo me he dado saqueta de humo y no le había llegado esos códigos al cero. Por eso es que tenemos este segmento. Está todo buenísimo. Dice Diamonds. Oye, Eric. La noche la pasan en vela los que rezan y los bebedores. Ahí están Eric y la monja. Míralo ahí. Desesperada. Dice a ti, pero que yo sé. Dice Kelvin, dice Kelvin en nuestro en vivo de YouTube, arroba cultura de O. Definitivamente la canción describe el deseo insistente de él. Él se disfruta de ese camino inexplorado. ¡Wow! Queriendo sacar esa parte de placer de una dama sin experiencia. ¡Wow! En resumen, le quiere dar para abajo. Míralo ahí. A la monja. Desesperada. Dice Steven, cuando se creó la leche, Eric estaba bebiendo leche condensada ya. ¡Ja, ja, 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 ja! Eric, te lo fuiste a la antes. ¡Aló! Desesperada. Ah, porque yo soy un loco. Dime. Ahí se fue. Llama nuevamente, amor. 809-531-9650. Analizando Eres, del grupo Nietzsche. Buena. Buena. Hola. El principio de la canción, él la define y después se pasa a la canción entera diciendo de diferentes formas, tratando de convencerla de que esté con ella, de que esté con él. Ese pasa en eso. Yo lo que digo es que seguro él fue a un campito, había un convento de monjas ahí, y él nunca había visto una monja tan chula, así como dice. Tan sensual. Exacto. Una leche, como uno dice. Esos ojitos, así. Entonces, eso como que da como que pone a uno rápido ese... Claro. Ese hábito. Ese hábito. Ese hábito. No hay una vaina más sexy que una mujer cubierta de arriba abajo, porque no deja nada... Te deja la imaginación abierta. Es verdad. Claro, porque tú no le ves el escote, tú no le ves la silueta, el cabello te se lo tapan, ¿eh? Tú te imaginas ese cuerpo desnudo de esa monja. Dice otra persona aquí, Alberto Suero, en nuestro vivo. Señores, les estoy diciendo que es un amor no correspondido. ¿Qué monja ni monja? Ah, pero ella está trancada. Que sea un amor, que sea un amor no correspondido, porque él no está describiendo que ella lo rechaza o que lo ignora. Él está describiendo que ella nunca ha probado nada y que se ve como desesperada por probar. Claro, desesperada. Porque ella llora, o sea, tú también tienes que analizar por qué él le está diciendo que ella llora y que está desesperada, ¿me entiendes? Con la puerta cerrada. ¿Qué más que un compromiso eclesiástico, verdad que sí, provocaría a una persona a suprimir sus deseos a tal punto de la desesperación, ¿me entiendes? Desesperada. Así como lo describe el caballero, quien redacta esta carta a esta dama. Claro. Entonces, la realidad del asunto es que es como yo vengo rato diciéndolo desde la segunda estrofa. Desesperada. Es una monja, mi jefe. Es verdad, está desesperada, buena. Desesperada, buena. Ustedes nada más se fijan de lo que describe la canción de ella, habla también de quien la canta y parece, si le ponen atención, de quien la canta es un sacerdote. ¡Hey! ¡Desesperada! ¡Ey, ey! Él no se define. Esa era la pieza que faltaba. ¿Cómo así yo hago? ¡Hey! Analízalo desde el punto de vista de un padre. ¿Cómo así? Analízalo desde el punto de vista de un padre. Analízalo desde el punto de vista de un padre. Primero, el título de la canción es Eres. Eres. Número dos. ¿Quién tiene acceso a la monja? Los padres. Pero también los feligreses y los feligreses también. No, pero el 94-7. El padre Alberto, mi jefe. Ay, no, el padre. Entonces, ese tigre ve a esa monja. Ah, pídeme una gilet. Digo, una rasuradora. Baja, Nicosis. Dice, coño, tú estás en la... Escucho a la noche tu gemido de la masturbación. Escucho a puerta cerrada tu dolor desesperada. ¿Eh? Yo quiero estar contigo, pero no me dejas. Eres ese cuerpo hermoso, pero tampoco tiene un novio. Ey. ¿Era un padre o una monja? Un padre, Joan. Es un padre. Miren, aquí están opinando cosas muy chulas. Dice Alberto, Eric. Pero están jugando al gato y al ratón. El ratón nunca quiere que lo agarren. Hay uno que quiere y la otra parte no. Y puso tu nombre. O sea, que fue para ti. Dice Kelvin, lo de la monja es un tema de Eric que se cae. Si ven el video original, búsquenlo. Más, si es una mujer con poca o ninguna experiencia y desde el inicio él comienza poniendo manos y ella no se deja. Desesperado. Mira, oye lo que pasa con eso, amor. Que a veces los videos no van con la letra. Claro. A veces lo ponen... Yo he visto muchísimos videos de Manuel Medrano, de cosas que te pongan. No hay ejemplos aquí que realmente deja mucho la interpretación. Claro, claro. Porque los videos musicales son artes. No te vas a poner disculpables. Cada quien interpreta lo que quiere interpretar. Aparte de nosotros estamos haciendo un análisis profundo a la letra de esta canción. Claro. Sabemos que el tema que estamos hablando es un poco irreverente al igual que controversial. Por lo que en el momento que esa canción salió, que fue ya hace unos añitos, no era permitido. ¿Me entiendes? Porque no lo es. No lo es todavía, pero lamentablemente, con las tantas cosas que hemos visto, estamos más abiertos a ciertas posibilidades porque nos hemos dado cuenta de que son humanos igual que uno. ¿Me entiendes? Desesperadas. Entonces, tomando eso en consideración, mi hermano, la teoría de que es una monja prevalece y perdurará, ya que vuelvo y repito, no existe ningún otro especie de compromiso que puedan llevar a una persona a reprimir sus sentimientos a tal punto de estar desesperada. si no es un compromiso de índole eclesiástica. Eclesiástica. ¿Aló? ¿Aló? Película de monjas desde los años setenta, película porno. Ay, ¿verdad? Bueno, yo creo, yo creo de verdad que está desesperada y creo que sí, que debe haber una, algo muy grande que le esté impidiendo que ellos se junten así libremente y también para que sea una mujer que nunca haya sido tocada antes y que nunca haya podido sucumbir ante el deseo. Entonces, por eso me voy con la teoría de Erick. Al principio no lo creía mucho, pero veo que sí. También veo que les gusta la salsa, así que anoté la otra del Grupo Nietzsche que me dijeron y la próxima semana se las traigo. Grupo Nietzsche tiene muchas que queremos entender. Pero yo también me voy con la teoría de Erick porque aún así al final de la canción llega y él no llega a tocarla. No. Él sigue diciendo que ella está encerrada, ya no ríe, ya no llora, no define, o sea, única protagonista de la novela, o sea, él no llega ni siquiera a tocarla, eso es imposible. Eso definitivamente está entre cuatro paredes, mi amor, jugando solita. Con el padre, con el padre. Ella está jugando solita al gato y al ratón. Yo estoy empezando a pensar que como dijo el que llamó. No vamos a hacer un spin-off de la canción, vamos a limitarnos a lo que dice. A lo que él dice. Y como dice la canción, en este caso, se confirmó que la señora está desesperada y es una monja. Claro, jugando al gato y al ratón ahí atrás, detrás de la iglesia. Que no tiene nada de más. Hay gente dolida, hay una que se llama Ana, que dice que deja de mencionar eso de las monjas que no tiene nada de más. Yo te siento que sí. Bueno, ya que ella aparentemente es monja, debería no escuchar este programa, porque este programa no es para eso. Para sensible, no es para sensible. Mira, ustedes lo que deben hacer es dar su teoría, porque uno está en la conclusión. Y es claro, porque nunca estamos de acuerdo. Es verdad, es verdad. Y no dice nada malo, porque ella no entregó al final, tranquila. Claro, y no es nada malo, güey. Yo me puedo enamorar de quien yo quiera. Claro. ¿Me entiendes? Porque el hecho de que esa persona haya tomado una decisión de entregarle su vida a Dios, ¿verdad que sí? Y se mantuvo firme. Ahora, yo puedo enamorarme de esa persona sin problema, porque yo tengo ojos, ¿me entiendes? Y los ojos se hicieron para ver. Yo estaba enamorado de mi director y era monja. ¿Me está entendiendo? Al final soltó los votos y se casó, eso tenía razón yo. Pues nada, gracias, Cris. Me encantó, Cris. Sí, 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 sí. Bueno, que estaba. Nada. Durante la pausa sigue con la salsa para que la gente la oiga. Ah, con la salsa, no, lo sigo. Pues vamos a darle la salsa del grupo. Para que la analicen nuevamente y lleguen a la conclusión que yo llegué. Esa es una canción que se le está dedicando un feligrés a una monja. Piénsenlo desde ahí. Vamos a una pausa, venimos con más aquí en Cultura Radio.